Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.